Eso duró unos años, el auxilio social, que era como la boca de un león. Sí, y era un... ¿Quién para colocar aquí? Sí, se colocaba aquí. Y era... Aparte de la entrada, con la entrada tenías que pagar el auxilio social. Que me encantaría a mí tener algún cosito. Alguien tiene que tenerlo. Alguien los tiene. Yo, más lejos, me encontré un montón de cartillas de racionamiento en la casa de un rico. Y dice, ¿qué a un cuanto darían muchos por tener alguna cartilla? Ah, pues sí. Pero mazos de ellas, ¿eh? Yo tengo las entradas de la avenida. Entradas de la avenida, aquellas que eran así alargaditas, que te daban la matriz y te daban a ti la entrada. Y te ponía fila 8. Famosos prospectos. Los prospectos los coleccionó. Yo, un aviso para todo el mundo. Al que hay un coleccionista que quiera ser generoso, ya sabe. También había unas proyecciones en la barrera, en la cárcel de la corona. Había cine allí también. No sé quién organizaba. Pero yo recuerdo que era, que tenía la terra gallega, pintaba los carteles. Los carteles. Como es que se hacen en Madrid. Con una pintura impresionante. Anunciaban, hacían los anuncios también de la sesteira. Y los de ese... Eran unos artistas. Eran unos artistas. Un artista. Porque ponían en la marquesina del cine, ponían la película que era, tal gran hotel, pues esta Greta Garbo, tal, no sé qué. E incluso dibujaban una fotografía de la Greta. Sí, sí, sí. Es que yo lo vi a pintar allí, que era el de Tera Gallega. Claro. Y luego venían los cuadros, colocaban los cuadros o aquello. Ya tenías una portada del cine impresionante, ¿no? Los carteles que había aquí, aquí los chismes de hierro, que se pegaban los carteles. Los carteles, claro. Los anuncios. Que hoy no se hace nada. No, hoy ya viene todo hecho, fotograbado y todo ya vienen hechas de... cogen de las películas, de fotografías, de las pelis. Hacen los carteles, los programas de mano que nosotros estamos tratando de hacer en el círculo. Hacemos unos cartelitos que son los prospectos de antes. Sí, sí, los de antes. Pero que pasa si, claro, algunos originales no los tenemos. Entonces no podemos hacerlo. Es decir, llama Paradiso, no lo vamos a poder hacer porque no lo tenemos. Sin embargo, yo tengo el cartel grande. El grande que salió en el año 89, que es una preciosidad. Pero por ahí no podemos hacer el pequeñito. Las fotografías que antes, si antes te enterabas de la película y hubieras más manos... Bueno, además todo eso lo tuvieras de conocer bien porque tú naciste por allí o viviste por allí, en la zona de la barrera, ¿no? La barrera, claro. Había el cine allí, aquel que no está, la cárcel de la Corona. Sí, sí, sí. Y después estuvo el padre Silva allí. Allí había cine. O sea, que no te perdías una película. No, claro. Y que la Isra te suposaba algo. No sé quién organizaba que yo, si era cio católica o no sé quién era. Pero había películas... Siempre hubo. En la época de la República, la República promocionó mucho el cine. Porque sabía que el cine era un medio cultural asombroso que llevaba a gentes en aquella época, que la mayor parte de la gente lo sabía ni leer ni escribir. El cine era una manera de cultura. La gente, la mayor parte de los ciudadanos en su vida habían visto el mar, por ejemplo. Muchísimo. El 80, yo creo que el 90% de los ciudadanos que vivían en las zonas interiores no habían visto el mar. ¿Cómo veías el mar? Allí. Sí, 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 sí. En una playa, unas olas, un... ¿Verdad? El viento que venía. ¿Lo veías en el cine? ¿Quién vio la primera serpiente que aparece? En el cine la gente se quedaba asombrada. Dice, joder, ¿y esto qué hace? Pues es un animal que hay en la selva. O un león, o... El cine es la cultura, me parece que pueda uno echarse a la cara. Que no te lo da ninguna otra cosilla, ¿no? Pues hay cosas específicas que te pueden dar cultura y que te pueden, indudablemente... Pero ha de ser paralelo a otras cosas. O el cine, a un ignorante completo. Y perdóname que hablase. Una persona que en su vida vio absolutamente nada. Que sale de no se sabe dónde. Lo plantas en una silla y lo plantas a ver una película. Y queda con la boca abierta. Sí, sí. Dice, yo no sabía que existía esto. ¿Y esto? ¿Dónde salió esto? ¿Dónde salió esto? ¿Qué es aquello? Acaba de pasarse una hora y media o dos horas. Aprendiendo cultura. Es cultura el cine. Y lo que le metas por allí... Lo que le metas por allí... Le estás dando una lección cultural impresionante. Pero si le metes otro camino, lo puedes engañar también totalmente. Porque no tiene capacidad intelectual para discernir y tener un sentido crítico. Ese es el problema de la televisión de ahora. Sí. Bueno, y aquella es cuando la gente que proyectaba la película después iban a ver dentro de la pantalla a ver si había algo por allí. Y los que tenían aquellos primeros aparatos de radio dicen, tratame de ver algún aparatillo que hay siente dentro. Porque ahí... Sí. O sea que... Hombre, la prueba de la tele es que las primeras sesiones de cine que se hicieron, las primeras películas eran la llegada del tren, la salida de los obreros de una fábrica. Entonces, en la famosa escena de la llegada del tren, la gente estaba... Eran... ¿Qué eran? Los cines eran unas lonas con unos señores sentados en unas butaquitas de estas que se doblan de madera. Estaban así y la cámara traía el tren, ¿no? Parecía que te venía encima. La gente cogía la silla y se piraba. Y se piraba de allí y se alargaba porque parecía que te venía encima. Y eso que lo veía en blanco y negro. Si lo vengo ahí con los medios digitales que hay, que esta gente, hay mucha gente que aún desgraciadamente no ha visto una película, no la pongas ahí porque le puede dar un infarto. Incluso está de movimiento y de acción y todo esto. Por eso es que el cine es cultura. Y mucha gente que no va al cine. Yo no digo... Porque puede ser que el cine va... Y... 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 Gracias por ver el video.